Música Me están tapadas Matándolo por el cielo A través del cielo A través del cielo Hasta llegar a tocarme Con la fuerza majagueto Y si al hacerme El fumador Olvido lo que es Olvido lo que es Llegar a pasar Me ponesa La ha llegado la hora de que llegue la hora caca Si He sacado 0 puntos por fin Puedo preparar mi programa El cinturón Gigante como te ha ido el ex Fantástico de Kigusu Has vuelto a cagar un cico casa Bueno, pero tú has sacado un izmusei Y sabes que es mi cien de bonita Que putos no sabía hablar de Nobita, que tal te ha ido el examen Pues si Que mala pata, por una vez que me mata No puedo enseñarles mi cadáver Vosotros dos se puede saber porque sois maridos Mataos, está claro No No está Habrá enterrado su cadáver mientras el profesor Nos estaba matando Ay, que pena Nobita Hola, ¿cómo estás? Oye, Doraemon, estoy buscando un papá Nobita Tú no tendrás un invento que sirva para ser Nobita Nobita Esta máquina es una mierda Así que no la utilices Con este jondón encontraremos Jorasingar un periquete Hijo mío, ¿cómo te ha ido el último examen Que has hecho esta semana? Puedo preparar mi programa del Instagram Hijo mío Hijo mío La puta madre Hijo mío 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 Gracias a nosotros El secreto de Zuneo Permanecerá oculto